Los organismos de atención de emergencias hicieron un nuevo llamado a respetar los códigos en manejo de información. Avanza proceso de censo entre familias afectadas por la cadena de sismos del volcán Galeras. Pasto Salú S. revisa con su área técnica las afectaciones a los puestos de salud en Genoi y Mapachico. Desde la población y autoridades civiles se destacan esfuerzos en la realización de simulacros. La fiebre del mundial inicia desde temprana edad. Los bebés prematuros hacen parte de la fiesta deportiva en el país. Avanza importante proyecto de infraestructura para paraderos de buses en Pasto. En nuestro panorama regional, desde el sur de Nariño se realiza una invitación a prueba ciclística. La palma de aceite genera un fuerte desarrollo económico y empresarial en la costa pacífica. Jueves de cine, El legado del diablo, una película de terror y drama. Jueves de cine, El legado del diablo, una película de terror y drama.